La alcaldesa de Atiquizaya, Ana Luisa Rodríguez, hace la invitación a los turistas para que visiten el municipio, ya que se encuentran celebrando sus fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción de María. Bueno, todos los años tratamos de hacer algo diferente, un año pusimos el escenario a nuestra alcaldía, otro año pusimos el centro histórico, ahora pues es otro escenario, también hemos tratado de darle énfasis a ese primer lugar que sacamos en artesanías, así es que todos los años tratamos de hacer algo diferente para que el público y todos los atiquizayenses se sientan satisfechos con el evento. Atiquizaya significa ciudad de manantiales, ya que está rodeado de agua, pero también tiene la riqueza de contar con un río de aguas termales. Bueno, definitivamente Atiquizaya también significa ciudad de manantiales, y es que estamos rodeados de agua, pero tenemos una característica muy importante, tenemos un río de aguas termales con un salto, el salto de Malacatiupán, que también es de aguas termales, los invitamos para que lo conozcan, tenemos el lugar que conocemos los atiquizayenses como los encuentros, también es un lugar muy bonito, así es que les invitamos, ahí pueden coordinar con el comité de turismo, con Atiquistur, y ellos tienen ya guías preparados, guías turísticas en nuestro municipio, que lo pueden llevar a todos esos lugares. Pero para la que fue un verdadero honor visitar el municipio de Atiquizaya, fue para Liz Quijano, quien se mostró muy feliz de compartir con los atiquizayenses. Realmente lindo el espectáculo que estamos viendo, se ha lucido como siempre Ana Luisa, quiero decirte que le extiendo la más grata felicitación a todo el municipio de Atiquizaya por haber confiado en Ana Luisa, su municipio. Mira, yo creo que las mujeres salvadoreñas estamos brillando en todas las esferas nacionales, y por eso me siento muy orgullosa como mujer salvadoreña, y aquí en Atiquizaya no es la excepción. Si usted quiere formar parte de las fiestas patronales de Atiquizaya, puede visitarlos del 1 al 8 de diciembre. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaseni Ramos, ATV Noticias.